Siete de la mañana, trece minutos. Personajes originarios de Quito y Guayaquil, en su mayoría, han ocupado la vicepresidencia de la República. Veamos una síntesis histórica. Quienes forman parte de la lista de personalidades que han ocupado este cargo desde el retorno a la democracia. Las funciones de la vicepresidenta o vicepresidente de la República están claramente establecidas en el artículo 149 de la Constitución 2008. Serán las que el presidente o presidenta le asigne. Poco más de una docena de personajes de la vida nacional han ocupado el cargo de segundo mandatario desde el retorno a la democracia, hace cerca de cuatro décadas. Osvaldo Hurtado Larrea, León Roldós Aguilera, Blasco Peña Herrera, Luis Parodi Valverde, Alberto Dajig, Eduardo Peña Triviño, Rosalía Arteaga Serrano, Pedro Aguayo, Gustavo Novoa, Pedro Pinto Rubianes, Alfredo Palacio, Alejandro Serrano Aguilar, Lenín Moreno, Jorge Glass y María Alejandra Vicuña han ocupado el cargo, aunque no todos mediante elección popular. La más reciente fue María Alejandra Vicuña, quien se desempeñó como vicepresidenta durante 14 meses, aunque oficialmente estuvo designada por la Asamblea desde el 6 de enero de este año. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 14 minutos, León Roldós Aguilera nos acompaña en los estudios de la ciudad de Guayaquil. Buenos días, gracias por estar aquí. Gracias, Eduardo. Y comienzo preguntándoles su opinión sobre las personalidades incluidas en la terna para ocupar el cargo de segunda o segunda mandataria del país. Sobre todo, su opinión sobre el primero, que parece el que con mayores posibilidades se acerca a ocupar este cargo. Buenos días. En primer lugar, mi saludo a quien nos está escuchando en el Ecuador. Segundo, yo quiero decir lo siguiente. Había dos expectativas respecto a la terna. Que las dos había que reflexionar. La una, que sea el sucesor. Es decir, se especulaba con nombre de experiencia política y de gestión administrativa, porque un poco es, ahí está el sucesor de Lenín Moreno. Lenín Moreno, ya como sucesor que no sea la señora Vicuña, quizás cumple aquello de decir, ya estoy cansado y me voy. Yo creo que es importante que la señal que está mandando en este rato Lenín Moreno es, no, no estoy en esa posición. Estoy para ser presidente de los cuatro años. Yo creo que eso es muy importante. Es decir, esta cosa de que él podía irse y que no se iba solo porque estaba la señora Vicuña, yo creo que queda superada en este cuarto de hora. Ojalá quede superada por los cuatro años, ya. Segundo lugar, es verdad que el señor Sener Holder no es una persona con experiencia en la función pública. Sí, es verdad. Pero es un hombre preparado. Yo lo conozco a él muchos años y tiene buena formación. Es un hombre con capacidad de comunicación. Yo diría hay dos, hay varios, puede ser varios, pero por lo menos hay dos, Javier, difusores jóvenes que han tomado la aposta. Uno de ellos es Sener Holder, otro es, por ejemplo, Juan Javier Benedetti. ¿Por qué? Porque se formaron ya con la experiencia en medios de comunicación. Esto es importante. Pero en el caso concreto de Sener Holder, además de eso, tiene otro aspecto importante de su formación. Él estudió en Alemania, él es muy formado, con él se puede conversar de temas económicos, políticos, otra cosa es que no haya estado antes en la función pública. O sea, que yo lo veo con interés a Sener Holder, le han sacado la tacha aquella de que estaría formando parte en el directorio o representación de una compañía de Panamá que se continuó en el año 2002. En primer lugar, no es ilegal tener una circunstancia así. Lo que sucede es que antes de su designación y posesión de tener inversiones, él tiene que dejar las inversiones. Son dos cosas diferentes. O sea, yo quiero ser bien claro. Porque aquí se sataniza todo. Y no hay que satanizar aquello. Hay que sancionar la corrupción, hay que precaver la corrupción, los riesgos, pero no hay que satanizar las cosas en el Ecuador. Le quiero consultar respecto del significado político de la designación y de la inclusión de estos nombres en la terna para vicepresidente o vicepresidenta de la República. Porque daría la impresión de que en esto también hay un enfoque de transitoriedad, si se quiere. El hecho de que haya una cierta equidistancia respecto de los partidos políticos, y de que no se trate de personas que tienen una actividad o un antecedente de militancia política activa. Y esto merece una lectura. Así es. Yo creo que la lectura es, vamos a trabajar. Esa lectura es importante. Si hubiese sido propuesto una persona con experiencia política en la gestión pública, el pensamiento de los ecuatorianos habría sido, Moreno quiere irse. Yo creo que ahorita el mensaje es, Moreno quiere quedarse. Y está completando el equipo, porque yo no hago una lectura solamente limitada al caso de José Manuel Gómez. Yo lo hago respecto a las últimas asignaciones. Yo he dicho claramente que a mí me parece muy positiva la asignación de María Paula Romo como ministra de Gobierno. Es decir, unificar, como debió haber sido siempre, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Política. No se olvide que el ministro de Gobierno históricamente era como el Premier en el Ecuador, porque era el principal ministro, era el que manejaba la macro política del Ecuador. Hay un ministro de Educación que también de excelencia. Creo que en el 10 van a haber cambios importantes con Granda. Y digo esto porque realmente asombra y llena de sorpetos, de cosas más graves, cuando en el 10 ahora parece que en rol se descontaban los aportes para Alianza País y para movilizaciones a favor del presidente Correa. Entonces yo creo que el país requiere verdad, transparencia. Y eso puede ayudar a los jóvenes. Una cosa importante, el país requiere, eso sí, atender lo económico. Las crisis en cualquier país se agudizan por lo económico. Y ahí este gobierno tiene una deuda. Tiene una deuda con el Ecuador. Encontrar la posibilidad de una estabilización para mejorar la economía. No que sigamos siendo un gobierno moroso que le debe a todo el mundo, que no hay salida, que de alguna manera el fardo de deuda y de responsabilidad económica del gobierno de Correa como que se sigue cargando y se sigue cargando e incrementando de alguna forma. Yo creo que eso hay que tener salida. Pero creo que con el equipo que se está formando es posible encontrar una salida. Sin embargo, esto también tiene otra lectura, si me permite, y quiero su comentario sobre ello. El hecho de que sea equidistante a partidos y organizaciones políticas no lo vuelve un personaje de ninguna manera ajeno a las posiciones y posturas políticas. Y en primer lugar se trata de una persona no vinculada a los círculos políticos implicados o vinculados al ejercicio del poder en los últimos 10 años en el país. Y en segundo lugar ha recibido el rápido, no ha tardado mucho, el rápido aplauso y aprobación tanto del Partido Social Cristiano como de Creo. ¿Es resultado de un acuerdo político o de una consulta previa? No, yo creo que no. Yo creo que si por su mejor en particular se pregunta a quienes lo conocen, a Sunday Holden, hay una actitud positiva respecto a él, más allá de lo político. Y yo diría también de sectores del centro de izquierda de Guayaquil. Porque es una persona con quien se puede hablar. Es siempre dispuesto a conversar. Y esto es importante, pero requiere eso. Una cosa que quiero mencionar, ayer también corrió el rumor de que el presidente estaría pensando hacer lo que sucedió en el Perú, de que el vicepresidente, que ahora es presidente, fue enviado al Servicio Exterior, entiendo que estaba en Naciones Unidas o en OEA. Yo creo que el presidente necesita a alguien al lado de él en este momento en el Ecuador. No tiene que ir a un nicho en particular, a hacer solamente lo del nicho, ni tiene que dedicarse a relaciones internacionales. Yo creo que para todo eso están los ministros. Creo que el presidente requiere junto a él una persona que trabaje. Más allá de las circunstancias de las que está la señora Vicuña, ese caso no se daba con ella, porque por su formación, por su actitud política, no jugaba a eso. O sea, no era la compañía del presidente Moreno que el Ecuador esperaba. Por eso había quienes decían que a Moreno no le pase nada, porque si le pasa algo, cuidado viene la señora Vicuña a la presidencia. Yo creo que también era una actitud que se había generalizado en el Ecuador por la vinculación muy cercana que tuvo la señora Vicuña con el expresidente Correa. Gracias por aceptar esta invitación esta mañana. Y por sus comentarios sobre este tema de entera actualidad. León Roldós Aguilera, ex vicepresidente de la República, aquí en Primera Impresión. Brevísimo corte, cuando volvamos estaremos conversando con Jorge Albán, concejal de Quito.